... Bueno, es un verdadero placer, un verdadero placer reencontrarse con Mili Lerotich, director de la revista Ojito. Creo que esta vez hubo colaboración tecnológica para poder conseguir este diálogo virtual. Mili, buenas noches, un gusto. ¿Cómo anda eso? Hola Abel, ¿me escucha bien Abel ahí? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Qué gusto escucharlo y verlo, Mili. La tecnología se interpuso entre nosotros, como esa línea que hay, entre su imagen y la mía. A mí la tecnología se me viene interponiendo de Abel hace unos cuantos años ya y se lleva la vida y sigue interponiendo. Por suerte tengo un técnico que casa, que contraté especialmente para esa. Después le voy a pasar la factura, porque no fue barato igual. Yo puedo, por supuesto, aportar lo mío para que no se le haga tan oneroso, pero bueno, evidentemente han tenido éxito, ¿no? Claro, lo escucho perfectamente y lo veo perfectamente, Abel. Por eso le digo. Le digo, tengo una... pero lo voy a dejar para el final. A ver. Tengo, pero... pero lo voy a dejar para el final. Sí. Le voy a pasar la data a Abel. ¿Cómo, cómo? Una data que... Ah, una data. Perdón, perdón, no la había escuchado. Sí, sí, sí. Ansioso por escucharlo, por supuesto. No, no estoy tranquilo. Porque, mire, yo tengo un celular Pocket Samsung. Así que con el allanamiento, no, digo, porque veo que ahora están los que tienen iPhone. Andan todos medio preocupados, Abel. Yo vi a varios, sí, que estaban permanentemente tocándose el bolsillo para ver si todavía estaba ahí el teléfono, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo compraste? Ahí. O sea que, evidentemente, bueno, es una empresa accesible, mucha gente ha accedido. Yo tengo mi Pocket, mire, chiquitito, Abel. Qué práctico, ¿no? No, práctico, práctico. Tiene su, tiene su, 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 su kilometraje, pero siempre bien, siempre efectivo. Sí, sí. Ahí estaba viendo algunas noticias, Abel, basándome en lo que usted comentaba, yo que Francia dejaría de apoyar a algunos países de África. Se va a quedar sin jugadores, se va a quedar sin jugadores, lo vengo diciendo. Tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Con él, con él. Hay muchos... Sí, toda la semana, Abel había elaborado un trabajo, respecto a datos que tengo sobre la intención de voto en el país. Algunos países, en algunas provincias ya se eligió, en otras está por elegir. Ah, claro. Tengo algunos datos. Si no tenemos el gráfico con importe, los tengo aquí anotados. Perdón, son de la consultora suya, ¿no? La consultora que trabaja con usted, pero te lo he dicho. Trabajo con Rosando Frega. Exactamente, sí, sí, sí. Es un consultor, una consultora que ha venido a tuerto, bueno, que se caracteriza por el raro de siempre, que a veces eso también le da mucho más, le da una entidad propia, porque ahí hay... Las consultoras generalmente la erran la mayoría de las veces. Esta la erra siempre. Claro, hay coherencia, coherencia en la operatoria. Sí, 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 seguro, sí. Un cambio muy radical en ese sentido, radical me refiero al partido, un cambio muy radical en el sentido que le erran siempre las consultoras, a ver últimamente, como que ya es normal le errar por 6 o 7 puntos, 15, 20. Entonces eso le da como... A mí me parece más atractivo, porque uno no sabe quién va a ganar. Exactamente. ¿Cierto? Exacto. Mire, por ejemplo, le digo provincia por provincia. Estoy anotando, ¿eh? En Jujuy, en Jujuy, el Burrito Ortega con el 56%. El Burrito Ortega... Ah, mire, no lo tenía en la... Sí. En Salta, el Yaqueño Palavecino con el 64%. En Catamarca, el Cata Díaz con el 39%. Bueno, acá en Tucumán, por ejemplo, le va bien a La Prida con el 68%. ¿La Prida? Francisco Narcisa La Prida. No, no, pero no puede ser, usted se refiere a... Son candidatos que la verdad que no los tenía yo, ¿no? Gente muy conocida, pero no sabía que estaban en la actividad política. Sí. En San Juan, la difunta Correa tiene el 77%. La difunta Correa, mire usted. Sí, sí. La rija con el 75%. En Mendoza, Benjamín Nieto tiene el 48%. No, la verdad que no lo conozco. Benjamín... En San Luis... Benjamín Nieto. En San Luis, y bien, ya hay un ganador. Mira, acá hay dos que estaban peleando por un lugar. A ver. Esther Golis tiene el 45% y Leonor Benedetto el 34% en San Luis. Pero usted, de los datos, digamos, de las candidaturas, la consultora de dónde los obtuvo, digamos, ¿no? ¿Qué tienen que ver estas mujeres con la provincia de San Luis? Sí, sí, sí. En Santa Cruz, se va muy bien a Pedrito Moreno, en el 49%. Sí. Acá en Formosa, mire, en Formosa, el perro de un franco, el 77%. El perro. Pero... Así que imagínese. Sí, sí. Sí, sí, no, no, no. Mientras que, por ejemplo... Me deja desconcertado, ¿no? La verdad que... Sí, sí, sí. Pero, escúcheme, a ver, tal vez yo estoy confundido. Yo, usted sabe que confío en usted, pero... Hay lugares donde me parece que ya hubo lecciones. Usted dice que va a haber una segunda vuelta, digamos. Sí, también. La Pisa ganó el pro, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Sí. Y ganó. Y de haber ayudado un poquito, pero bueno, en Entre Ríos ganó el peronismo. Sí. No tengo los datos para acá. Pero, por ejemplo, en Misiones, don Lucas tiene el 57%. Don Lucas. Esta, esta en Corrientes, esto me parece un chiste, a ver. A ver. En Corrientes, el 46% tiene Corradín. Pero, don Lucas, me quedé pensando en el candidato de la provincia anterior. ¿Tiene cierta semilitud? Sí, no será. ¿Una marca comercial? Sí, 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 debe ser, ¿no es cierto? Gente... Sí, 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 entiendo. En El Estero, cualquier Carabajal tiene el 99%. Eso está como ya casi definido. ¿Dónde me dijo Milí? En Santiago del Estero. Ah, Carabajal. Cualquier Carabajal tiene... Sí, sí, porque son casi todos los santiaguinos son Carabajal. Sí, sí, sí. Eso está... Sí. En Santa Fe, el que mide muy bien es Orlando Veracruz. Bueno. Sí, sí. Claro. La Pampa dice que si hubiera elecciones hoy, ganaría Maturuzú. Ya no sé. Cosa que realmente... En Río Negro me dicen... ¿Río Negro quién no se... En Tierra del Fuego? En Río Negro no se... En Abuelito. ¿Quién? En Río Negro... Ah, Abuelito. En Tuput dice que el único que mide bien es el queso. 75%. Y en Tierra del Fuego los bomberos. No, me parece que hay en Chacarrillo. No, me parece que... Sí, sí, sí. Está bien. Está bueno que haya un poco de humor en el árido terreno de la política, ¿no es cierto? Sí, sí. Está bien. Estamos hablando de... A ver, ya, de tomar tan a la chacota. Sí. Pero... Yo tengo una primicia. Ah, a ver. Es una data. A ver. Esto va gratis, a ver. Si usted después lo quiere utilizar o alguno quiere tomar la información, no me voy a ofender. A ver. No me voy a ofender. No, no, está bien, está bien. Prometo... Yo lo diría acá. Yo sé que este programa es uno de los programas más vistos. Sí, sí. Al menos el más visto de este canal, seguro. La digo, se la digo a él. Y ahora sí, es inexcusable no decirle. ¿En venado? ¿En venado? Sí. Mide bien, chale. En venado viene... Ya lo dije. Viene midiendo... Ya lo dije. No, 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 está bien, está bien, está bien. No, es bueno sostener, vio con el cuerpo lo que la boca dice, ¿cierto? Usted dice que... Mide. Y no le juega un lechón, pero viene bien, viene bien, viene bien. La verdad que ha sido una noche fructífera en tantos datos. Además, nos merecíamos esto después de nuestros desencuentros, ¿no es cierto, Mili? A ver, estoy feliz por el tema tecnológico, también por, sinceramente, verlo, escucharlo tan clarito, verlo tan clarito, estar de nuevo en la pantalla para mí es un orgullo. Y ya que estamos, le voy comentando que en una semana sale la revista Ojito, con toda la información. Ah, eso, eso. Cuénteme, ¿cuándo sale la revista? Una semana. En una semana. Martes que viene. Sí, va a estar en la calle. Vamos a hablar del tema, justamente, estamos haciendo una investigación sobre el tema también del allanamiento, vio, porque es un tema que nos compete a todos los argentinos. Vamos a hablar del incendio que se produjo, esta quema de gomas tan importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, seguro. De las elecciones. El domingo, a Bel, tenemos una elección importante también, ¿no? A nivel nacional. Sí, claro. Es una, una, una paso que va, ¿sabes? Todo el mundo es muy espectacular. Y, una cosa, mire, hay un nuevo deporte que se ha creado en la Argentina, porque ¿qué deporte tenemos en la Argentina? En orden de importancia, podemos decirlo, a nivel popularidad, ¿no? Sí. No digo que sean mejores, pero el fútbol. Seguro. Podríamos decir que después sí. Sí. Por ahí andaría el boxeo, el tenis. El automovilismo. El automovilismo, sí. La automovilión probablemente después del futuro, lo más importante. Sí. Pero hay un nuevo deporte que es sacudirle a Daddy Brieva. ¿Sacudirle a? Vamos a, a Daddy Brieva, vamos a pegarle. Ah, pegarle a Daddy Brieva, sí, 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 Daddy Brieva. Sí, sí, sí. Yo no me puedo resistir a la presentación. Sí. Se va a la Argentina. Yo voy a, yo voy a, si hay que aportar para el pasaje, voy a aportar a Daddy Brieva. Está bien. Si hay que ponerle goloso. Yo no sé por qué, pero todo el mundo dice que tiene que ir, y si todo el mundo dice que tiene que ir, que se vaya. Sí, 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 no sé, está bien. Pero aparte otra cosa, es un hombre, qué sé yo, que el tipo, es como usted recién cuando tiró ese dato tremendo, ¿no? Del que le va bien a Chiarela en Venado Tuerto. Él también dice lo suyo, se la banca, y bueno, es como usted, digamos. La banca, se la banca, totalmente. Una vez, una vez, dijo un político, cuando le preguntaron, le decían, hey, pero si usted no lo vota a nadie. No, no, ojo, que vote todo el mundo no se implica. Y este político, que fue Raúl Alfonsín, dijo, no se olviden que Hitler fue votado en Alemania. Entonces eso, medio que, ahí me movió un poco el piso, como diciendo, bueno, entonces si todos le insultan a Daddy Brieva, a lo mejor puede que la gente pueda estar equivocada. Pero yo me subo al carro, a mí me encanta ir al carro, le metemos. Sí, 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 le metemos para adelante. Le voy a pedir un anticipo. Le damos en el punto, a ver, le damos en el piso, mira, si le damos, le damos, le damos en el piso. Le voy a pedir un anticipo porque usted sabe que eso marca quizás la carrera, hasta el fin de una carrera, ¿no? Y es, ¿quién va a aparecer en la etapa de la próxima ojito? Si se puede saber. Y la verdad, le soy sincero, no se lo puedo decir. No me lo puedo decir. Si usted me permite, no se lo puedo decir. ¿Está bien? Puedo dar la primicia, el martes. Yo lo que puedo hacer es decirle el lunes lo que va a salir. Ahí está. No se lo puede decir porque es... Queda la promesa para el lunes que usted nos dé, la anticipo. Y yo le prometo a mi vez que lo muestro. Muestro la etapa al día siguiente cuando esté en la revista. Una última cortita, a ver, yo sé que estamos sobre la hora. Dígame. ¿Usted nunca pensó en postularse en el bar, en el Sinal Centro 3? No, la verdad que nunca se me ocurrió, nadie me lo propuso, por otra parte. ¿Cómo? Si usted llega al pavimento, la subidita de su casa, lo bota la... Usted sabe que sí, 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 usted me apoya. Téngalo en cuenta, si en algún momento te interesa por ahí, por ahí intervenir. Sí, sí, sí. El pavimento se... Y lo bota porque funciona. Cuando algo funciona, funciona. Cuando algo funciona, funciona. Le mando un abrazo, Mili. Un gusto haberlo reencontrado y por otro lado que haya sido con esta fluidez tecnológicamente y gracias a los técnicos que usted solicitó su colaboración. Agradezca a mí la data que le pasé. Tremenda, tremenda. La están tomando todos los medios colegas, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, un abrazo. Hasta la próxima, Mili. Abrazo. Que ande bien. Mili Lerotic, director de la revista Ojito, con primicia y todo, ¿no? Y data, bueno, inestimable sobre el mundo político, sobre todo en estas fechas tan inminentes en cuanto a lo electoral. Mañana, si Dios quiere, nos estamos reencontrando a las 8 de la noche aquí en VerTV. Por supuesto, no se vaya porque llega Noticias en HD con Renata, con Manuel y mucha, mucha información hasta las 22. Hasta mañana. Que la pase lindo. Una producción de Multimedio GS.